¡Frio! ¡Hulk, frio! Quizás es porque solo llevas unos pantalones, tío, te vas a resfriar. Deja de comportarte como un bebé. ¡Hulk no es un bebé! ¡Tú cierra boca o si no, Hulk, aplasta! Eh, perdona, ¿qué decías? Hulk dice que... ¡Ay, cómo baila, papu! ¡Espera! ¡Tú irte de aquí! Uff, bueno, pues, ya está. Por cierto, me falta una palabrita, ¿no? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¡Ay, el pájaro! ¡Ay, ay, ay! Creado originalmente por Rigamarole, ¡oh, sí, Rigamarole! ¡Ay, guapo! ¡Ay, ay, ay, ay! Da-da-da darle a like, da-da-da darle a like, suscríbete y serás muy sensual. Da-da-da darle a like, da-da-da darle a like, suscríbete y serás muy sensual. ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! Ay, sí! ¡Ay, sí!